¡Suscríbete al canal! Y yo, perdido entre la confusión De no saber si sí o si no Voy esquivando tus miradas Yo, que he sido tu peor error Me quedo con la sensación De no tener las cosas claras Me he tocado con la punta de los dedos Ese cielo que prometes con tus besos Como un niño me creí todos tus cuentos Y aunque tú me entiendas Yo ya no te entiendo Solo quiero los recuerdos